Las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces.